Rosa Díez ha vuelto a atizar a Pedro Sánchez. La exdiputada de UPID en el Congreso de los Diputados cree que cada vez hay más españoles que rechazan la figura del presidente del gobierno. En España solo le aplauden los de su secta o los que cobran por aplaudir. Más aún, ni sus socios nacionalistas se sacan una foto con él sin obligarle a pasar antes por caja. O sea, que en España Sánchez es Sánchez, el presidente europeo peor valorado. Dicho de otra manera, Sánchez solo es Superman, el guapo, para los que, dentro o fuera de nuestras fronteras, cobran por rodar el spot. Lo propio de una personalidad psicopática, y narcisista es no inmutarse por lo que opinen los demás, sobre todo aquellos que a juicio del narciso no merecen respeto. Pero también es cierto que un tipo tan arrogante, y soberbio como el que nos ocupa soporta muy mal la falta de veneración que a su juicio debe despertar en cualquier ser humano de su entorno, ha seguido diciendo sobre Pedro Sánchez. Además, Rosa Díez ha explicado que a Sánchez, su narcisismo le impide ver como su imagen sigue hundiéndose. No entra en la cabeza del arrogante, ninguno de los 713 asesores se lo ha explicado, que los ciudadanos reunidos de forma espontánea en esa plaza de Salamanca no soportan que antes de llegar a la reunión, el impostor haya pagado más de 200 millones de euros al presidente de la comunidad autónoma del País Vasco solo para que se deje hacer una foto con él.